Ciudad Gótica es uno de los sitios más sombrios del mundo y si te gusta Batman y su voz de fumador empedernido Entonces hay una nueva serie que no te puedes perder, Gotham. No sabemos si será buena o no, pero al menos ya nos hacemos una idea con este tráiler que tenemos acá. Gotham se centra en el personaje del detequí de James Gordon, el famoso comisionado Jim Gordon de los cómics de Batman, esta vez interpretado por Ben McKenzie. La serie se basa en la época en que Batman estaba a punto de salir a la luz, pero veremos a un joven Bruce Wayne interpretado por David Masuse, lidiando con la muerte de sus padres. Este Bruce Wayne sí que está muy intenso, incluso más que Marco Antonio Solís. Lo bueno es que en esta serie no veremos a ningún Batman con trajes de spandex. Y ningún Batman acomodándose el traje de esta manera tan particular. Gotham la podremos ver este otoño por Fox y ojalá sea buena y no desate un ataque de ira como el de Estefane. Y recuerda que para lo último del mundo del entretenimiento, no visites Ciudad Gótica. Mejor quédate aquí en Baratilatino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.